Bueno, lo que tengo que decir es que el Gobierno ha dicho claramente que ETA lo que tiene que hacer no es dejar de actuar, que está muy bien, sino dejar de existir. Y por tanto, como dijo el Presidente del Gobierno, el Estado de Derecho no está en tregua, no está en suspenso. Pero mientras ETA exista, quien pertenece a ETA pertenece a una organización terrorista y por tanto es un terrorista y por tanto la Policía y la Guardia Civil van a actuar cumpliendo la ley y por tanto deteniéndoles y poniéndoles a disposición judicial. Y lo demás, todo lo que se haga para convencer a ETA de que lo que debe hacer es cuanto antes dejar de existir, será bienvenido. Lo diga quien lo diga. Y si por tanto que dirijan sus objetivos, su capacidad de influencia hacia ETA para convencerle que tiene que dejar de existir, nos alegramos mucho. Nos hemos alegrado de que deje ETA de actuar y evidentemente la sociedad española se va a alegrar y se merece que ETA definitivamente deje de existir. El Ministerio del Interior no va a parar de actuar en esa dirección. Y ojalá otros nos acompañen también en esa dirección. Y por lo demás, pues no tengo nada más que decir. Sencillamente, pues que efectivamente ETA no ha dejado de actuar por fundamentos éticos o morales, sino porque su capacidad operativa ha sido puesta, pues fuera prácticamente de combate por la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por la cooperación internacional y ayer la cooperación con Francia, vieron ustedes a qué nivel está y va a seguir estando, por la actuación de la justicia, por la actuación ejemplar del testimonio ético y moral que han dado las víctimas en todo momento y por en definitiva la unidad de las fuerzas políticas democráticas.